Lamento profundamente el fallecimiento por coronavirus de un habitante de la ciudad. Expreso mi solidaridad con toda su familia y hago nuevamente un llamado a todos los barranqueños al autocuidado, a quedarnos en casa. Nosotros como autoridades seguiremos cumpliendo cabalmente los protocolos, pero además implementando todas las medidas necesarias para toda la protección de la vida y la salud de nuestros habitantes.